Muy buenas, bienvenidos al desafío 21 días, es el día número 20, sábado, ya estamos por terminar, por eso quiero dejarte estos 5 errores que debes evitar para ponerte en forma y poder mantener ese estilo de vida saludable. Antes que nada, si este es el primer video que ves del desafío, te recomiendo que vayas a ver los anteriores, te voy a dejar el link en la descripción para que puedas empezar desde cero. El primer error que veo mucho y que está buenísimo, que si hiciste el desafío seguramente no lo has cometido, es no hacer ejercicios de fuerza. Muchas veces se cree que hacer ejercicios de fuerza es más que nada para ponerse grande o aumentar el músculo y que no tiene nada que ver con bajar la grasa, pero todo lo contrario. Cuando uno hace ejercicios de fuerza, está estimulando el músculo y trabaja como un horno que manda muchas más calorías que en hacer cambio. Además, mantenemos lo que es la masa muscular y nos ayuda a tener más vitalidad y energía para poder seguir entrenando. Así que te recomiendo que siempre hagas ejercicios de fuerza, tanto para bajar el grasa como para aumentar el músculo. El ejercicio de fuerza puede ser cuánto pruebas de peso, con barras, mancuernas, cualquier peso libre que tengas, bandas o mismo en una sala de musculación. El error número 2 y es hacer mucho cardio. Volvemos a lo anterior. Muchas veces creemos que te voy a hacer mucho cardio, nada de pesas y eso hace que bajamos más rápido. Si, vamos a bajar peso, pero acordémonos que no es lo mismo peso que grasa. Porque al hacer tanto cardio y no estimular el músculo, vamos a perder masa muscular. Y eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer es bajar grasa. Porque si bajamos muy rápido de peso, perdiendo masa muscular, después nos va a costar mucho más aumentarla, vamos a quedar con clasidez, poca energía y además nos vamos a sentir mucho más cansados. Por lo cual, tiene que ser de forma moderada. Priorizar el entrenamiento de fuerza y luego el cardio. El tercer error es realizar estos ejercicios con poca intensidad. No hace falta matarse, no hace falta llegar al límite, pero sí tenés que haber tenido una exigencia. Como te digo, no es que tiene que dolerte todo durante una semana, sino que tenés que empezar poco a poco. Vos sabés cuáles son tus límites, igual está bueno que te lo maneje un profesional, donde te va a ir llevando para que vayas progresando y que vayas teniendo el máximo cada día. Error número 4 es comer pocas calorías y poca proteína. Como vimos en los videos anteriores, donde tocamos el tema de alimentación, las calorías y la proteína son importantes para poder construir músculo, bajar grasa y poder lograr a largo plazo el mejor resultado. Por eso muchas veces creemos que por comer poco vamos a dejar más rápido. Y no es así, vamos a comer masa muscular, la grasa va a quedar y vamos a tener un nuevo problema que se hace mucho cambio. Por eso te recomiendo que tengas una alimentación adecuada a tu objetivo y a vos. No la copies del vecino o de tu primo o de tu tía, porque seguramente va a tener otro tipo de cuerpo y otro tipo de nutrientes que necesitan el cuerpo, como también distintas calorías. Y quinto y tan importante error que se comete es el de apurarse. No te apures. Lo importante es ir progresando semana a semana y mes a mes. Que compitas con vos mismo y tengas ese progreso. Si querés un resultado rápido y lo haces de todo en un mes, seguramente el siguiente mes no lo vas a mantenernos. Y vas a caer en el famoso efecto rebote. Por lo cual te recomiendo que tengas paciencia, que seas constante y que vayas viendo resultados progresivamente para poder motivarte, disfrutar de ese estilo de vida saludable, de la comida, del entrenamiento y poder lograr los mejores resultados para siempre. Así que esos fueron los 5 errores que quiero que te lleves y que los puedas evitar. Si hiciste el desafío seguramente muchos o todos de ellos los fuiste mejorando porque era la idea del reto. Así que vamos con todo. Mañana nos queda el último día de este gran desafío. Así que no podés perdértelo, ahí vamos a hacer el cierre, ahí vamos a ver cómo fueron. Y estoy muy contento por haber hecho este desafío. Así que si te gustó el video dale like, dejó en los comentarios qué te pareció. Y nos vemos mañana para cerrar este gran desafío.